No pongas condiciones, basta de hipocresía Soy la mujer, tú el hombre, solos frente a la vida Un par de corazones buscando amor, no me digas de no Quiero entrar en tus ojos, dime por qué no respiras Quiero saberlo todo, verdad o fantasía Dime quién te acaricia mejor que yo Con quién sueñas amor, quién está parada de mí Quién derroba el calor de tus labios amor, aunque llores Contéstame Ya más que yo te guía Cuéntame qué entidad que yo te doy Te guía Es de ella que piensa de estar junto a mí Necesito saber que yo te guía Es de ella que piensa de estar junto a mí Necesito saber si la quieres Es de ella que yo te guía Cuéntame la verdad Cuéntame la verdad Siempre con tus disculpas Siempre con tus disculpas Que no disculpas nada Con esa muaca surpa Brotando por tu cara Brotando por tu cara Quítate la cara Brotando por tu cara Sincerame Con quien sueñas amor Quién te aparenta de mí Quién me robe el calor de tus labios amor, aunque sufra Cuéntame la verdad Ese ella más que yo te guía Cuéntame qué entidad que yo te doy Claro Es de ella más que yo Es de ella más que yo Si yo te guía Si yo te...! Es de ella más que yo Ella, cuéntame qué te da, que no te doy Ella, esa noche que empieza a besar un dominio La que es, ella, cuéntame la verdad Que se llama que yo, ella, que se llama que yo, ella Cuéntame la verdad ¡Gracias!